Trayéndonos paz y alegría, cantando el ritmo de un mar, hoy a la tierra en Sevilla, una capilla angelical, Trayéndonos paz y alegría, cantando el ritmo de un mar, hoy a la tierra en Sevilla, una capilla angelical, hoy a la tierra en Sevilla, cantando el ritmo de un mar, hoy a la tierra en Sevilla, cantando el ritmo de un mar, hoy a la tierra en Sevilla, cantando el ritmo de un mar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!